Hola, buenos días, pues mi nombre es Tadi y pues hola, buenos días, mi nombre es Elizabeth, esta es mi seña, soy la presidenta de la asociación Mis Manos Hablan para Ayudar y Tadi también es parte de la asociación. Bueno, pues el día de hoy, el día de hoy estuvimos aquí en la escuela primaria Benito Juárez con la finalidad de inaugurar este mural que se encuentra aquí en la parte de atrás, mismo que fue gestionado por la señora Mayra, ya que su hija Dana es una alumna sorda que está en esta escuela y bueno, el día de hoy nosotros vinimos a hacer el acompañamiento para que se inaugurara este mural en lengua de señas mexicana. Bien, pues el día de mañana la actividad más importante es la conmemoración del Día Nacional de las Personas Sordas. Para ello tendremos una reunión con las personas sordas y sus familias con el propósito de dialogar sobre las necesidades y los retos que tienen las personas sordas de aquí del municipio de Zitácuaro y de la región. Al finalizar esta reunión, esta charla, estaremos compartiendo un pastel con motivo de convivencia y durante la semana estaremos haciendo algunas otras actividades que próximamente les informaremos. Una de ellas será una conferencia que ya les estaremos avisando el lugar. La verdad es sumamente importante la inclusión de las personas sordas, porque al igual que las personas oyentes, nosotros tenemos derechos, tenemos respaldo por la ley de México y en nuestro país y sobre todo en Zitácuaro se requiere que seamos visibilizados, ya que el ser sordo es una discapacidad que no se ve, pero se siente. Nosotros, la comunidad sorda, queremos que dejen de ver nuestra discapacidad y que vean que podemos hacer cualquier actividad, que somos personas con iguales derechos que la comunidad oyente. Sí, hemos tenido muchos retos como asociación, como comunidad sorda y el primero de ellos es enfrentarnos a la falta del intérprete de lengua de señas en los eventos públicos, en las instituciones públicas. Hemos tocado puertas en el municipio, no hemos tenido aún la respuesta que deseamos, pero confiamos que las cosas pueden mejorar. El reto sin duda sigue siendo que se nos reconozca como personas con iguales derechos que la comunidad oyente, que se nos incluyen las diferentes actividades públicas y sobre todo que se difunda el conocimiento de nosotros, de nuestra lengua y de nuestra cultura. El mensaje para todos, primero, es que tengamos empatía y voluntad. Nosotros consideramos que con voluntad, con el querer hacer las cosas, podemos hacer grandes cambios. Tristemente, la OMS declara que para el 2030, una de cada diez personas tendrá discapacidad auditiva, cosa que es lamentable y por ello invitamos a las personas que nos ven a que sean conscientes, a que sean empáticas y sobre todo que se den la oportunidad de conocernos, de convivir y de aprender nuestra lengua para que podamos eliminar las barreras de comunicación. Nuestra lengua es la lengua de señas mexicana, una lengua que permite hablar con nuestras manos y escuchar con nuestros ojos. Esta es la lengua que permite ser el puente de comunicación entre las personas oyentes y nosotros, las personas sordas. Pues solo comentar que en la asociación Mis Manos Hablan para Ayudar, seguimos trabajando por la inclusión de la comunidad sorda y aprovechamos para invitar a todos los que tengan algún conocido, algún familiar que desee aprender lengua de señas mexicana, pero también a los maestros, a personas del sector público en general que deseen aprender lengua de señas mexicana, nos puedan contactar y que juntos logremos que Zitácuaro sea una sociedad más incluyente. Y recuerden, mañana 28 de noviembre es el Día Nacional de las Personas Sordas. Aprendamos lengua de señas para incluir a las personas sordas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Dana. Yo estudio aquí en la escuela Benito Juárez, la escuela primaria. Me siento muy, muy feliz, ya que será la oportunidad para que los maestros, mis compañeros puedan aprender lengua de señas. De verdad que me siento muy, 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 muy contenta y además incluida. Gracias. 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 Gracias.